... Los componentes del cuerpo de bomberos... ...han perdido ya la cuenta de la de veces... ...que han tenido que acudir al vertedero de arcos quebrados... ...un auténtico chatarrero, un punto negro... ...en el que prácticamente a diario... ...se producen quemas premeditadas... ...dada la cantidad de basura, palés y chatarra... ...de todo tipo que se acumula en este lugar... ...y lo peor es que llegar hasta allí... ...pone una auténtica odisea... ...ya que el camino es impracticable... ...a pesar de las quejas del 6... ...no se ha producido una actuación contundente... ...y ejemplar en este lugar... ...los bomberos han tenido que desplazarse... ...en la noche de este sábado... ...con la escolta de la Policía Nacional... ...ante el temor de que pudiera producirse... ...cualquier apedreamiento... ...las llamas se veían desde Loma Colmenar... ...y completaban un escenario... ...en el que además del riesgo... ...se combinan otros factores de peso... ...se incurre en un auténtico delito medioambiental... ...además de otro contra la salud pública. El abandono de residuos y chatarras... ...se produce a plena luz del día... ...sin pudor alguno... ...e incluso a la vista de los propios bomberos... ...no hay vergüenza ni sentimiento de ocultación... ...se ha acogido la costumbre de abandonar en el lugar... ...todos los restos que uno puede imaginar... ...desde piezas de coches hasta enseres... ...mobiliario, escombros y basura... ...cualquier incendio genera gran cantidad de humo... ...que puede afectar a las viviendas cercanas... ...el hecho es que a pesar de las denuncias... ...los meses pasan... ...y este lugar se ha convertido en un vertedero legal... ...que nunca se clausura... ...y que se ha transformado... ...en una auténtica oda al despropósito. ...conectio Lightingo